En nuestra anterior emisión les contamos que en el hospital militar ha sido denunciada la entrega a pacientes enfermos de cáncer de medicamentos de alto costo falsificados. La empresa proveedora de esos medicamentos del hospital entregó hoy su propia versión, Arnulfo Méndez. Néstor, según los directivos de Macromet, ellos no son los responsables de la alteración que fue denunciada cuando las medicinas ya no estaban bajo el control de su empresa. La irregularidad es cierta, pero ni el hospital ni los contratistas admiten responsabilidad alguna. Los contratistas le salieron al paso a las denuncias sobre posible falsificación de medicamentos suministrados a pacientes del hospital militar revelados en esta carta preparada como informe al comandante de las fuerzas militares, admirante Edgar Augusto Sely. Denuncias que también fueron corroboradas por este correo de Laboratorio Roche, donde asegura que oportunamente puso en conocimiento de la fiscalía la posible falsificación de medicamentos de alto costo para tratamiento de cáncer. De inmediato se inició una investigación y se comprobó que estos productos no fueron importados, ni vendidos por Roche Colombia. Y se trataba de productos falsificados. Según el gerente de Macromet, limitada Alexander Neira, desde hace dos años no vende medicamentos de alto costo como el rituximab al hospital militar. Dichos medicamentos los sacan del contrato de nosotros y nosotros autorizamos a la entidad para que sean comprados directamente a la industria farmacéutica. Según el informe, el Laboratorio Roche detectó la posible falsificación del medicamento Filgrastrim. El gerente de Macromet dijo que por ser el proveedor del hospital muchas veces debe comprar los medicamentos por fuera, como lo confirma esta factura de venta por parte de Farmacánitas. Y hasta donde nosotros entregamos el producto era original de Roche porque Roche se lo había vendido a los distribuidores autorizados. Otro caso está relacionado con la venta de T-Modal, que según el informe habría sido falsificado a los laboratorios Charing Plow. El paciente pasó a reclamar el medicamento, le hicieron la entrega formal, el firmó a satisfacción, le recibió el producto y a los 15 minutos regresó nuevamente a la farmacia diciendo que el medicamento estaba adulterado. Llegó ya con el frasco abierto y todo, ya la responsabilidad que Macromet tiene bajo de este medicamento, ahí se perdió ya la trazabilidad. Después de dos años la fiscalía no ha resuelto una investigación preliminar para determinar en qué parte de la cadena de comercialización son adulterados estos medicamentos de alto costo, cuyos precios oscilan entre los 2 y los 25 millones de pesos.